En este ejercicio nos piden calcular el área de la región comprendida entre las gráficas de las funciones f de x igual a 2 menos x cuadrado y g de x igual a x. Estas serían las gráficas de las dos funciones. En primer lugar vamos a calcular sus puntos de corte que me definirán los límites de integración. Igualamos las dos funciones y vamos a ver para qué valores de x son iguales. Resolvemos esta ecuación y nos sale que x igual a menos 2 y x igual a 1. Son los dos valores para los cuales las funciones coinciden. Entonces, si queremos calcular el área encerrada entre las gráficas de las dos funciones para x desde menos 2 hasta x igual a 1, lo que tenemos que hacer es integrar entre menos 2 y 1 la función f menos la función g. Calculamos una función primitiva y hacemos la función primitiva en 1 menos la función primitiva en menos 2. y el resultado del área sería 9 medios. Área encerrada entre las gráficas de las funciones f de x y g de x para x desde menos 2 hasta 1.